Ana, estrenas temporada y estrenas sección. Sí, y la verdad es que por sorpresa, porque yo he venido aquí pensando que iba a seguir con la sección de mis inventos, que va a seguir, pero en cuanto he escuchado esto de que había una sección nueva acerca de ayudar a perros que necesitan un hogar, he dicho, esto tiene que ser mío, o sea, sí o sí, tiene que ser mío. Se lo he tirado así a Pablo en la rueda de prensa y ha dicho que sí, espero que lo cumpla. O sea, que encima es ilusionada porque a ti los animales te encantan, porque hemos podido ver en el programa, ¿no? Sí, sí, a mí me das un perro y soy la persona más feliz del mundo, y si encima es para ayudar, para que ese perro tenga una vida mejor, soy felicísima. Si irás con tu sección de consejos, ¿de dónde sacas todos esos trucos que vemos en el programa? Hay mucha gente que me pregunta que de dónde los saco, ya he dicho varias veces que el mérito no es mío, aquí hay un equipo en el hormiguero muy grande que se encarga de pensar inventos, fabricarlos, otros que obviamente buscan en internet, internet también es una fuente en la que vemos inventos y los reproducimos aquí, y nada, sin ellos no podría hacer nada, porque son ellos los que hacen el trabajo duro, yo solo lo pongo aquí en práctica, en directo. El hormiguero es un programa en directo y es un programa muy complejo, ¿cuando te pones a hacer esos inventos alguna vez te ha fallado y has dicho tierra, trágame? Muchas veces ha fallado, sé que es un tópico, pero es la verdad, muchas veces en el ensayo te sale perfecto a la primera, que dices, ya no ensayo más porque me sale perfecto, y luego en directo, no sé por qué, pues la cosa no acaba de funcionar, pero creo que también es un poco la magia del hormiguero, el hecho de que es directo y de que las cosas a veces no salen, como la vida misma. ¿Cuál ha sido el momento más tierra, trágame que has pasado en el programa? ¿Momento tierra, trágame? Creo que ninguno, bueno, no sé si fue la temporada pasada o la anterior, saltó una noticia incluso que se me abrió el botón de la camisa, entonces ese ha sido el momento más tierra, trágame, pero porque tampoco era muy consciente de qué se me había visto, pero bueno, luego lo vi y tampoco fue tan grave. De todos los invitados que han pasado por el programa, ¿con cuál te quedarías por la experiencia? Pues la verdad es que con ninguno he tenido una mala experiencia, todos son encantadores, sí que es verdad que me sorprendió mucho Elijah Wood, pues porque es un chico súper cercano, súper cariñoso, y a priori no piensas eso de una estrella de Hollywood, son prejuicios, que son tonterías, porque son personas, como todos, pero me gustó mucho conocerle. ¿A quién te gustaría recibir en esta temporada? Pues me gustaría recibir a un actor que ya ha venido, pero yo no estaba aquí, que es Ben Stiller, es mi actor favorito y me haría mucha ilusión conocerle. Este otoño viene para ti cargado de un montón de proyectos, porque además del hormiguero, tienes tu cara, me suena, mini, habéis grabado algo ya, ¿qué tal las impresiones? Pues sí, estuvimos grabando parte de junio y todo el mes de julio, luego hicimos el parón de agosto, porque los niños también merecen vacaciones, y ahora volvemos a grabar, y las impresiones son brutales, yo creo que es un programa que va a encantar, tiene todo lo bueno del formato de adultos, pero además se añade esa inocencia de los niños y los vínculos que se crean entre ellos, yo creo que va a gustar mucho. No puedo contar más, es todo muy secreto por el momento, pero tengo muchas ganas de que lo veáis. Se estrena también Torrente 5, ¿qué tal la experiencia como actriz en la película? Se estrena el 3 de octubre, muy bien, yo coincidí con Santiago en Tu cara me suena, y yo todos los días le iba diciendo, dame un papelillo, aunque sea de fondo ahí tomando un café que no se me vea, pero se lo decía así medio de risa, y cuando me llamó para ofrecerme un papel, dije, guau, pero es que yo no soy actriz, no sé, yo no sé cómo lo he hecho, yo siempre digo eso, que no soy actriz, que me da mucho respeto esa profesión, pero Santiago me ha ayudado mucho, y todo el equipo también. ¿Te animarías a otro proyecto como actriz después de esta experiencia en Torrente? Sí, pero lo he dicho muchas veces y no encuentro el momento, que es el de estudiar, el de formarme como actriz, el de hacer interpretación, algo, unas bases sobre las que yo pueda ir más segura que no presentarme ahí y venga, vamos a actuar, es algo que tengo pendiente.